Este es el primer año en que hacemos Halloween, que celebramos este especial en el canal de Zombineo y la verdad es que como ya os dije hace tiempo en Twitter, qué mejor manera de hacer un especial que estrenando lo que para mí es algo nuevo, porque nunca lo he tocado, nunca lo he jugado, nunca lo he tenido delante mío hoy vamos a hacer este especial jugando al PT de Silent Hill ese juego que posiblemente habrás jugado seguramente tú mucho, pero yo particularmente ni lo he tocado, ni lo he dolido así que este es el día y es el mejor momento para poderlo jugar la noche de los muertos, celebrándola precisamente con muertos y no solo con muertos, porque claro, la gracia de este día es celebrarlo con tu gente, con la gente que tengas cerca así que la mejor forma de celebrar este día es acompañado ¿y con quién? pues lógicamente con alguien un poquito cercano a mí así que... ay, qué idiota eres a la tira pa' que la te bueno pues aquí tenemos a miércoles, que aunque estemos a lunes pues tenemos aquí a miércoles que va a pasar un ratito con nosotros y no sé si vamos a pasar miedo, un poco vamos a pasar algo de miedo pensamos que sí un poquito, por lo menos creo que sí y vamos a darle a ver que nos encontramos en esta demo de PT vamos allá nos levantamos del suelo tenemos una habitación de puta mierda oscura como ella sola vale pues bueno, yo me atrevería a decir que sí que va a ser mucho gusto despacio vale, a las 12 menos un minuto la chau y la chacha no ha pasado es el luckily ¡qué louco! y la chacha no ha pasado qué donc el mescito ya te quedas agradecido Cuando su 10-year-old son llegó a investigar el comocimiento, el padre se hizo en un tubo. Su 6-year-old hija se quedó en el baño. Pero el reporte sugerió que le llamó a ella por decirle que era solo un juego. El hija se encontró en el pecho de un punto-blanco. El madre, quien se hizo en el pecho, se fue embarazada. El padre se hizo en un tubo. Vuelvemos al comienzo del pasillo. Bueno, yo me voy a empezar a esconder. Poco lo que quieras, da igual. La radio ya parece que no suenas. Suena lluvia. Ay, 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 ay. A ver, yo era el primero. Es que es parte de la entrada de la casa. No podemos salir. Ah, te salió por aquí, ¿no? Ahora lo ves. Tendrás que ir al bando que estoy haciendo y estaba al mismo, ¿no? Mira, mira, mira. No me deja, no me deja mirar. Ah, mira, se ha abierto la puerta. Es que soy incapaz de ver películas y no tiene miedo. No sé por qué me voy a hacer. Y comienza otra vez. Ves mucho tiempo sin mucho susto. Ya ves, estás muy nerviosa. Sí, en pasos. El reloj no avanza. Yo voy mirando la esquina, así, más como por un lado. Hay una cucaracha. Sí, sí. Y hay alguien para atrás. Está llenando, está llenando, está llenando, está llenando. Se ha abierto detrás, no me atrevo a imaginarme. Se ha abierto la puerta de... ¡Joder! ¡Ah, qué asco! Voy a hacer otra cosa. Pues nada, oigo un niño llorar. Ahí que voy. ¿Para niño o animal, parece? ¡Ay, qué raro! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ay! Me siento inmediato. O sea, qué puto sucio, chaval, eso. Porque lo sé, porque lo que se me ha ocurrido, me he dado cuenta que te puedes acercar la mirada y salir la puta cara esa, chaval. ¡Ay, qué horror! Como dos gilipollas. ¡Ay, joder! Me cuesta que mi corazón va a mil, ¿eh? ¡Hostia, ay, el mío! ¡Ay, por favor! ¡Es el primer susto, chaval! ¡Es el primer susto, chaval! ¡Jajaja! ¡No quiero cuidar! ¡Mira! 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 Que asco. Muchas gracias. Cada vez hay más, ¿eh? Cada vez veo menos. ¿Qué más? ¡Mira! ¡No! ¡Mira! 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 Abierto la puerta entera. ¿Qué puerta? La del baño. ¿Entra? Sí, claro. Claro. Mira, mira, mira. Hay una linterna, ¿igual la puedo coger? No sé, pero lo mejor me puedes hacer cuando tienes vídeo en una película no es quitar... Espera que he cogido una linterna. No está aparte de los ojos, sino aparte de los oídos, así que yo paso. Cuál, los hemos quedado cerrados. Ay, madre. Si el cine de terror me ha enseñado algo es que una bañera llena de agua, con cochambre por todos lados, suele salir siempre algo. Y aquí hace tiempo que no limpian. Al tío no se le ve la cara, va con una sudadera, una camiseta, una chaqueta... No sé, pero no están dando unos calores. ¿Qué es eso? Ahora, ahora... Es un bebé. Es como un feto. Un feto, ¿no? No, como un feto... abortado, ¿no? De una millón. Mira, qué chocla, ¿eh? Que está como viendo asombrándote un pez. ¡Ay! Se me deja, ¿eh? Pasa, pasa. Estamos de fiesta. No me deja salir. Esto se me ha grabado, ¿no? No me deja salir. Esto se me ha grabado, ¿no? No me deja salir. No me deja salir. No es una idea para hacer esto. Vamos a ir por el comienzo del pasillo. Se ha calmado todo. No, no, o sea, después del susto de antes ya voy cauto, no me arriesgo. Cuando se abre la puerta parece chiquito la calzada haciendo... Calla, calla, calla. No se, no, no se. Es como si se hubiera... Empieza otra vez, empieza otra vez. Pero se oye como un toto por ahí. No, no... Tiene alguna cara de alguien que se llama a otro. ¿Qué pasa? ¡Pues mal! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Pues mal! ¡Pues mal! ¡Pues mal! ¡Ah! ¡Me llamas bien! ¡Que tú te vas a... ¡Esto no me da cuenta! 204863 ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! ¡Que me ha muerto un volco de corazón y todo! ¡Me da fuego! ¡Está como comiéndolo! ¡No! ¡Mira detrás de ti! ¡Es una polla! ¡Mira detrás de mí! ¡Que me sale cualquier cosa ahora aquí atrás! ¡O sea! ¡Te he dicho que no me gustan las películas de miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ves! ¡Es como chiquito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, deja! ¡No me voy a toque mi suyo, tío! ¡Mira detrás de ti, cabrón! ¡Deja que mire! ¡Eso antes no lo ha dicho, eh! ¡No! 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 ¡No lo acabas de descubrir, por cierto! ¡Por qué no se sonó ni antes y sonaba! ¡Sí, pero! ¡Supongo que ya estaría de antes! ¡No, eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vale! ¡Ahora tenemos una frase ahí! ¡Pone! ¡No sé qué, Melissa! ¡No sé qué, Melissa! ¡There's no monster inside! ¡Of me! ¡Of me! ¡Claro! ¡Forgive! ¿No? ¡Forgive Melissa! ¡No! ¡Perdoname! ¡Forgive Melissa! ¡No hay ningún monstruo detrás de mí! ¡No le vamos a oír al niño de los cojones! ¡El tiempo sigue sin avanzar! ¡Es un bebé! ¡Es un bebé! ¡Es un bebé! ¡La puerta está abierta! ¡Ya de entrada! ¡Es un bebé medio mono! ¡La puerta del baño está cerrada! ¡No me deja entrar! ¡Sí, es un bebé un poco mono! ¡Ay! 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 ¡Joder! ¡No! ¡Se ha caído la lámpara! No, la lámpara no se cae... ¿Qué coño se ha caído? No sé, pero no lo he caído. ¡Ah, sí! ¡El cristal de...! ¡No! ¡Es una ventana! ¡Se ha roto una ventana! ¡Su puta madre! ¡Esos pájaros son míos, eh! ¡Ay! ¡No me jodas! ¡Ha caído otra frase! ¿Me doy la vuelta? ¡Ay! ¡Yo qué sé! ¡Dale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Seguimos avanzando! ¡Esta es la misma frase de antes! ¡Vale! ¡Vale! ¡Más en realidad! ¡Pero he sentido la luz, eh! ¡Buah! ¡Cambios, cambios! ¡Luz roja! ¡Algo pegajoso se oye por ahí! ¡Y lo pegajoso en este tipo de juegos! ¡La puerta está abierta! ¡Ya! ¡Ah no! ¡Buah! ¡Es que es paranoia, eh! ¡Oh! 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 ¡No va a abrir un filtro! ¡En cero tomas hoy! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Mira, mira, mira! ¡Es una nevera! ¡Sí! ¡Viva a ver! ¡Como de sangre! ¡O sea! ¡Pongo que hay un ropo dentro! ¡No! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Caicno ves! ¡No ves! ¡Está chorreando! ¡Está chorreando sangre! ¡Vale! ¡Seguimos avanzando! ¡Uff! 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 ¡Tenemos la palabra hello aquí! ¡Uff! 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 ¡Está! ¡Una! ¡ Fusion feltá Ban! ¡Us ha salido! ¡A ver! ¡Vale, van a ser una letra ahí! Y se pasa otra letra aquí, yamily igual que hablando TVs enganchef... ¡Es de res titular, una mujer! ¡Aaaah! ¡Claro! ¡Puede ser si del infierno! ... porqué la frase de Frasén Quieres esta pues... ...eh... ...no, no sé que... Vale, vale, vale. Tiene sentido. Tiene demasiado sentido. Me da miedito. Y ahora ya se pasará la L que falta ahí. Y entonces nosotros queda el O. Se ha abierto. ¿Se ha abierto qué? La puerta. La barca ya estaba abierta. Ay, no sé. Pero hace un plan que ha habido el baño abierto. ¿Ha salido igual? No lo sé. Ojo. ¿Qué es eso? Su baño, suate, ¿no? Ay, ay, ay. Pues nada, oye, como si nada. ¿Qué? El reloj ha avanzado. ¡No me jodas! Mira. Ah, sí. Ay, por favor. Me voy a dar algo. ¿Ya? ¿Ya? Me suena... Me suena a una musiquita ahí como soto idílica. Sí, preciosa. Sí, preciosa. Eh... ¡Ay! Hostia, ahora nos muevo distinto. Como más rápido. A ver, pero al final los cuadros quedan. No, las doce marcaba. Pero nos movemos más rápido. Como de... ¡Ha cambiado algo! Ahí va, está al revés, ¿no? Está cambiado. Los cuadros se mueven, tienen ojos. Este es nuestro bebé. El agua. No, hombre. Sí, está como... Pero si estaba cambiado. Está como al revés, hemos salido al revés. Sí. No, pero ahora... Está a la vuelta. Ahí va la mar. Estaba como en el mismo sitio, como que se ha duplicado él. ¡Hostia! ¡Ay, qué horror! Paranoia. Sí, pero hay ciertas habitaciones. Están como colocadas de diferentes formas. Sí, esa es la salida. Es que no veo casi diferencias. No... Todo igual, ¿no? Un peratito parado. Eso. Venga. Qué maldito. Es que aquí no hay cuadro. Y aquí sí hay cuadro. ¿Qué cuadro? El suelo. Ahí va. Bueno, ¿no? El agujero. ¡Ay! El agujerito. Eso va a ser el de antes. Se ve un día en donde entraban los pelexos. Ah, mira. Qué es el día en donde entraban los pelexos. Ah, mira. ¿Alguien ha muerto? ¿Y nosotros no hemos ido? ¿Ha aparecido eso ahora? ¡Ay no, por favor! ¡Que me dé la vueltita! ¿Qué es eso? Igual. Pero... No, 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 no. No, 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 no. ¿Y si no es el alcohol igual es algo con las botellas? Pues sí. Eso estaba abajo antes, eso sí. ¿Y peluche? No me suena. ¿Botellas sí que he visto antes por el suelo? Está abajo cuando bajas al cacharrón. Sí, no hay en alguna esquina, al fondo hay algo. Yo voy a taparme los oídos de nuevo. Sí, además hay muchas cosas. Hay una lámpara. Ah, no es lo de antes. No es lo de antes. Es parecido, pero ya no hay letras. Ya no hay frase. ¿No? Vale. Volvemos al principio otra vez. No, la verdad es que mucho no han gastado, pero joder, como se lo montan tú. El reloj ha avanzado un minuto, como habíamos visto antes. Hay latas de cerveza. Ahí está, en alemán, algo en alemán. La rosita. Ya ha desaparecido la esta. El baño está completamente oscuro, no puedo ver nada. Qué movida. ¿Y ahí mismo a la riva? Sí, el mensaje de aquí más botellas. Ay, a ver, mal. ¿No puedo salir? ¿Pillar todas? No, podemos pillarlas. No sé qué nos pides. Joder. Te digo yo. Vamos a pasear algo. Mira, ahí tienes más abajo. Otra vez los números. ¿Qué son los números? Pues vete al teléfono. Ah, mira, ahí había un agujero. No, sí, tenemos chantes. Ah, vale. ¿Qué tal? A ver, ¿qué es lo que pasa? Ay, qué mal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es eso? Voy para allá ahora, me está dirigiendo... Voy para allá ahora, pero en varios idiomas. Y se acabó. Igual sí. Digo yo, ¿no? No lo sé. Tiene pinta. 7, 7, 80 estudio... Tiene pinta. Bueno, dejamos de sufrir, por lo menos. Yo, al menos. A ver si reconoces ahora... El espacio en la puerta es otra senda. El único... Yo soy yo. Está seguro de que el único tú eres tú. Te da igual que todavía tenemos justo. Me crean más dudas. Ay, 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 que nuestro único... Nosotros no somos nosotros. Ya verás. Cuando crees que acaba... No, señor. La cosa se complica. Volvemos a mover al pasillo. Completamente oscuro. Pero va a ser... Ah, no, está bien. Hemos vuelto otra vez en el tiempo. Sí, sí, sí. ¿Y 59 era? Sí. Es que además, el teléfono asegura que tiene algo que hacer. Lo de los números, que no nos va mal. Tendrás que... No puedes marcarlo. Pero no puedes... ¡Coño! ¡Hostia! ¿No me hagas? ¡Acaparada! Con lo cuarto, con lo cuarto. ¡Eh! 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 A mí me toca rimar a ello, ¿eh? ¡Eh! 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 No puedo salir de la pantalla. Joder, ya, ya, pero hay que hacer. Impresiona. Podría haberme ahogado. Ay, por favor. Vaya, volvemos a rojo otra vez. De verdad, me va a dar un ataque cardiovascular. Sí, ahora es una linterna roja. ¿Linterna en hoja? Suena a su apuntitud total. Linterna en hoja. Sí, pero no veo nada. No, no, no importa qué haces. Se va a ser una noche vieja otra vez. Vale. Hay que mirar el teléfono. Y encontrarme otra vez con la pava, supongo. ¡Feliz año! Se abre el cofetín. Otra vez sonido. Otra vez. Ay, qué mal rollo, hostia. Ay, qué rollo. Su puta. Jajajaja. Second round. No, no, pero es que da igual. Sí que me lo está haciendo todo el rato. Sí, pero así está igual. Es un mal rollo, sí. Tú, tú como vas a ti. Me quedo relajada. Jajajaja. Ay. Ah, a ver si aparece la descadera. Sala, ¿a qué? La descadera. La descadera. Es como la sakira, ¿no? Pues, como bailando. Eso es, la sakira... Vale. Campanas. Campanas a favor. ¡Ay, qué asusto me ha dado a meter el gato! Me pido por aquí, me he visto al gato. ¿Cómo los gatos? Me pido por aquí asustando con la propia cola. ¿Pero por qué pensaba? Pensaba que estaba el gato. ¿Y qué cojones va a estar? Vale, está al otro lado. Mira, no miro más, eh. Ahí está. Ya no me asustas. Ahora se mueve, pero ¿qué tal? No me asustas. No nos vas a asustar, hija de la madre. Ah, es que ahora viene. Pero tienes algo, muchacha. En esta no me pilla. A mí tampoco. ¿Ves? No me pilla. A que nos caza ahora, ya verás. Darte la vuelta, darte la vuelta. Darte la vuelta. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí ya, porque me tengo que ir y tengo los cojones ya de corbata lo suficiente. Y ya no, ya hacemos la vuelta sin que pase nada. Y estoy hasta en agua ya. Ahora que tengo los nervios ya a flor de piel. Bueno, si te ha gustado el vídeo ya sabes, dale a like, suscríbete, comenta, sígueme Twitter, lo que es importante. Y si no te ha gustado el vídeo, pues siempre puedes coger, llamar a Hideo Kojima, para que a ver si se anima y hace una segunda parte del PT, que no te cuente absolutamente nada de lo que tiene que hacer y vuelvelo a jugar. Que como lo pasas en la mitad de mal que lo he pasado hoy aquí, cuando me salía la subnormal esta, pues... eso. Voy a dar vueltas en un vasillo. Voy a dar vueltas en un vasillo. Ahí está. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.